Seda de araña. En miles de años criamos gusanos de seda y hay granjas enormes de gusanos. Y cuando somos pequeñitos las cajicas. Sí, que es monísimo eso. Pues imagínate, hay granjas llenas, llenas, llenas de miles de esos bichejos. Pues yo te hago una pregunta. ¿Podríamos tener granjas de arañas? Hombre, pues sería más asquerosito, pero sí, ¿no? En principio sí. Pues no, porque las arañas tienen una afición así un poco truculenta y es que les va mucho el canibalismo. Se comen entre ellas. Se comen entre ellas. Tendrías que tenerlas por separado, producen muy poca seda y eso no da pastuqui, ¿vale? Es muy complicado. Entonces hay muchos investigadores e investigadoras que se dedican a investigar en los laboratorios las propiedades de la seda de araña. Y hoy te he traído uno de esos investigadores. Vale. El profesor José Pérez Rigueiro, del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues vamos a recibirle. Vamos a recibirlo. José, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Tú trabajas con seda de araña, ¿verdad? Sí, trabajo con seda de araña. ¿Y realmente vosotros qué hacéis? ¿Buscáis la seda de araña y la enrolláis ahí como si fuese un algodón de azúcar o se puede extraer seda directamente de una araña? Para ser eficientes lo que hacemos es extraer la seda directamente de la araña. ¿Queréis que os lo enseñe? Sí, por favor. José, ¿no la extraéis de estas, como decía Ricardo, de las esquinas? ¿Por qué seda vieja ella no sirve o por alguna otra razón? No, la seda, una vez producida, tiene una serie de compuestos que la hacen resistente a los microorganismos. Por lo tanto, la seda como tal puede aguantar durante años. El problema es de cantidad. Es una cantidad tan pequeña que no sirve realmente para ninguna aplicación de tipo práctico. Vale. Eduardo, no sé si te has fijado en lo que nos ha traído José. Ahí hay una araña. Una araña que está, bueno, está inmovilizada en una bolsita. Ahí, bueno, ¿está bien la araña? La araña sí, está perfectamente. De hecho, el procedimiento de inmovilización lo hemos desarrollado precisamente para que el animal no sufra ningún tipo de daño y podamos trabajar con el mismo ejemplar indefinidamente. Y veo que está conectada como una especie de rodillo, ¿no? Sí, este es el procedimiento con el que sacamos el hilo. Lo que hacemos es aprovechar el poquito de hilo que la araña está segregando siempre mientras se desplaza y con un trocito de cela lo llevamos sobre un cilindro en la que podemos bobinar el hilo. Pero ¿y de dónde le sale el hilo? O sea, ¿que lo tiene todo guardado ahí o...? Bueno, el hilo originalmente está en fase líquida dentro de unas glándulas especializadas y es a través de una serie de cambios químicos y también de esfuerzos mecánicos con lo que este líquido inicial se convierte en un material a mar de unas propiedades muy... O sea, ¿qué pasa? El líquido va sólido sin cambio de temperatura. Sin cambio de temperatura y en fracciones de segundo. No tiene dentro una madeja como piensaba yo de niño, ¿no? No, no, no. ¡Qué fuerte! Pues si podemos extraer un poco de seda... Por supuesto. Vamos a dar unas cuantas vueltas. Fijaros ahí en la pantalla cómo va saliendo de las válvulas hileras, que no es el culete ni el ano como piensa mucha gente, tiene unos órganos especializados para que vaya saliendo de allí la seda. Y ahí se ve efectivamente que esos alfileres clavan la bolsa, no la araña, no la tocan a la araña. Por supuesto. De hecho, esos alfileres están estratégicamente colocados porque la única manera que tiene la araña de dejar de producir hilo es cortarlo con la pata. Con lo cual yo ahora podría seguir sacando el hilo y alcanzando una longitud de aproximadamente unos 200 metros. ¿200 metros? ¿200 metros en una araña? En una sola araña. Y eso que se dice de que realmente es un material tan resistente, ¿es cierto? Sí, la araña es uno de los materiales más resistentes que se conoce. Por ejemplo, comparado con el acero de construcción, su resistencia es entre 4 y 5 veces superior. Pues si queréis comprobamos si la seda de araña es más resistente que el acero. Venga, ¿vamos a comprobarlo? Vamos a comprobarlo. Venga. Por eso es lo de aquel superhéroe que todos conocemos. Exacto, que puede parar un tren o juntar unos rascacielos, hacer lo que le dé la gana. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Vale, protección ante todo. O sea, que tú ponte el casco, José se queda a una distancia prudencial. Y bueno, yo lo que voy a hacer es ir añadiendo peso para ver cuánto peso, cuántas de estas pesas de 5 kilos es capaz de soportar este filamento de acero. Y José nos va a explicar la equivalencia en grosor y masa del acero y de la seda de araña. Sí, para comprobar las diferentes resistencias de los materiales, la parte clave es que la sección la podamos tener en cuenta. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con un acero de unos 0,8 milímetros de diámetro. Va aguantando dos pesas ya. Dos pesas, que son 10 kilos. 10 kilos. Llevo ya 10, ¿eh? Vamos a poner una tercera. A ver. Poco a poco, que se la ha suelto. Toma. Qué susto. 15 kilos. Lo cual nos lleva a que ha roto entre 10 y 15 kilos. Si hacemos la equivalencia con la separación, con las dimensiones del hilo, donde ahora tenemos típicamente una milésima de milímetro, el hilo es como 50 veces más fino que un cabello humano, cada uno de estos clip... ¿Aquí cuántos hilos tenemos? Ahora mismo tenemos 20 hilos. 20 hilos de esa misma araña. ¿De la mismita? Sí. En el laboratorio trabajamos con hilos individuales, pero eso ya son muy difíciles de ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada tres clip que vamos a poner son equivalentes a colocar 10 kilos en la balanza. Perdón. Tres clips, 10 kilos. O sea que con 5 o 6 ya hemos sobrepasado al acero. Efectivamente. Vamos a ver si soy capaz de colocarlos. Ahí le has colocado tres clips. Ahora tres. Los tres primeros. Vale, los tres primeros los aguantan perfectamente. Vamos. Bueno. ¿Les estás colocando otros dos? Otros dos. Esto sería ya prácticamente lo mismo que ha aguantado el acero, en equivalencia. Y nos está inmutando la seda. Con el sexto. Tampoco se inmuta. Vamos a seguir subiendo. Se da un poco igual todo. Sí. Y sin casco ni nada nosotros, eh, aquí a lo loco. Se nos va a caer un clip al ojo. Muy bien, sí, sí. Ya estamos. Ya estamos ahí. 6, 7. Muy bien. Ya estamos por encima. O sea, esto es ya más poderoso que el acero. Mucho más. Y ahora vamos a doblarlo. Vamos a... El equivalente de haber doblado la carga del acero con el que hemos trabajado. Es verdad que se estira un poquito, ¿verdad? Sí. Claro, esa es parte de la propiedad que tiene el material que es capaz de resistir estas cargas tan enormes. ¿Y qué es lo que le da a la seda de araña esa capacidad de resistir tanto? Bueno, tiene un procedimiento de funcionar que es contrario al de la mayor parte de los materiales con el que nosotros trabajamos. La mayor parte de los materiales, cuando se deforman, se aumenta el desorden, aumenta el número de efectos que presenta el material. En el caso de la seda de araña sucede lo contrario. Cuanto más deformo, más cristalino hago el material y, por lo tanto, consigo que disminuya el número de defectos que tiene el material. Y ahora que se ha estirado un poco, ¿no?, por el peso, ¿podría volver a su tamaño original? Sí. Una de las propiedades que tiene es que si yo ahora retiro los pesos y sumerjo el hilo en agua... Es que es muy fuerte esto. O sea, ¿ha retiro más que el acero? ¿Cómo? O sea, si lo metes en agua vuelve a su tamaño original. ¿Qué? Recuperamos la longitud inicial y no solamente eso, las propiedades que tiene ahora mismo el hilo son idénticas a las que tenía inicialmente. Y en esto supera el acero también, porque si tú estiras el acero luego no lo puedes volver. Claro, claro. Este comportamiento es característico de la seda de araña, se llama supercontracción y le permite repetir el mismo proceso todas las veces que sea necesario, volviendo volver a recuperar las condiciones que tiene inicialmente. Oye, la pregunta, la pregunta es, vale, perfecto, aquí colgar clips me encanta, pero ¿se puede hacer algo más? ¿Esto se va a poder utilizar este superacero que viene de las arañas? Ay, Eduardo, es que tú no has visto nada. Es que esta semana me ha invitado José a su laboratorio y me ha enseñado unas cosas que vas a alucinar. Si creías que la tela de araña ya empezabas a creer que era el material del futuro, vas a alucinar. ¿Queréis ver el vídeo? Sí. Pues dentro vídeo. Acabamos de ver el poder de la tela de araña y eso nos enseña una cosa, que a veces lo más revolucionario está delante de nuestras narices. A nadie se le ocurrió que la seda de araña pudiese tener aplicaciones médicas hasta hace solo 15 años. Lo que pasa es que eso suponía un problema. Habría que montar granjas de arañas. Y ya sabemos que eso no es buena idea. Claro, que había otra opción. Sintetizar la tela de araña, que es exactamente lo que hacen aquí, en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. ¡Vamos! En este centro, que combina la ingeniería y la biomedicina, trabaja el Grupo de Biomateriales e Ingeniería Regenerativa. He quedado aquí con Paloma Lozano Picazo, investigadora predoctoral. ¿Tenéis aquí las arañas? No, aquí no las tenemos. Aquí simplemente trabajamos con la seda que extraemos de ellas. ¿Y qué es lo que hacéis aquí, en el Grupo de Biomateriales e Ingeniería Regenerativa? Pues aquí tratamos de investigar sobre determinados materiales que puedan tener un uso en medicina regenerativa. Trabajamos con titanio, silicio y también con fibroína de los capullos de gusano de seda. Con esta tratamos de imitar las propiedades de la seda de araña. ¿Y puedo verlo? Claro, vente por aquí. ¿Cómo hacéis la seda de araña artificial? Esto es lo que se conoce como biomimetismo. Bueno, tratamos de imitar procesos naturales, pero con componentes artificiales. Lo que hacemos es trabajar con fibroína de los capullos de gusano de seda, que es una de las proteínas que lo componen. Y mediante esta maquinaria, esta solución la hacemos pasar a través de un capilar muy finito. Esto imita un poco lo que es la salida de la tela de araña de la glándula de la araña, ¿no? Claro, sí, porque se ha visto que a lo largo del recorrido y a la salida del hilo por las hileras se produce un gradiente de pH, un cambio de basicidad a acidez. Y entonces, junto a la fricción a la que se ve sometida la solución, se producen cambios en la solución que hacen que solidifique. ¿Y esta seda tiene las mismas propiedades que la seda de araña original? Pues no es exactamente igual en propiedades mecánicas, pero por otro lado sí que tenemos mejor biocompatibilidad, además mayor reproducibilidad y tenemos la suerte de poder modificarla según el tejido para el que va destinado. Por ejemplo, se puede modificar esta fibroína con otras proteínas que favorezcan la regeneración. ¿Qué aplicaciones biomédicas puede tener esta seda? Esta seda se ha visto que tiene buena biocompatibilidad con neuronas, porque en cultivos celulares de neuronas, por ejemplo, estas neuronas se han adherido perfectamente a la fibra y han proliferado a lo largo de ellas. Pues como te decía, las fibras tienen aplicaciones biomédicas. Como puedes ver en esta imagen, hay grupos de neuronas cultivadas sobre estas fibras. En esta imagen hay neuronas cercanas entre sí, pero no mantienen ninguna conexión entre ellas. Mientras que las que han caído encima de fibras conectan entre sí a través de varios axones. De esta manera, en caso de lesiones en el sistema nervioso, podría ser regenerado empleando estas fibras de fibroína. Entonces, quizás en el futuro podría usarse esta tecnología, por ejemplo, para una lesión medular, ¿no? ¿Se podría utilizar la seda de araña? Claro, se podrían emplear fibras de fibroína para conectar las dos partes lesionadas, pero para ello hace falta muchos años de investigación y dinero. Y dinero, claro. Ya lo sabes, la próxima vez que veas una araña en tu casa, en vez de cargártela de un zapatillazo, piensa que algún día podría salvarte la vida. Ojito con los artrópodos, el futuro es suyo. No, 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 no. Gracias.